Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Anecdotario. Hoy tenemos el Anecdotario que estuvimos guardando durante mucho tiempo. Hasta ahora, en este momento, ya saben todo el mundo que viene LOL. La cuarta temporada. Y sí, señoras y señores, soy parte de la cuarta temporada. No me gusta que seas exhibicionista. Me acordé de mi infancia. ¿Por tus cimenteles? ¿No te pasa el gusto? No, me recordaron a ti y a mi mamá. Regresamos a esta casa, regresamos a este concepto que la neta es que a mí me gusta mucho. Por evidentes razones, ¿no? Porque ganamos la primera temporada y porque nos llevamos un billete. Y además porque me gustan mucho las personas que están involucradas. El concepto que se ha hecho una franquicia internacional que inició en Japón y que ya se encuentra en todas partes. En Australia, en Francia, en España. Está bien, bien chido esa parte. Y entonces, pues bueno, ya viene la cuarta temporada y me invitaron y dije que sí. Lo que van a escuchar el día de hoy es cómo recibí la invitación, cómo fue el proceso para entrar. No les voy a hacer ningún spoiler, no les voy a decir qué es lo que sucedió dentro del programa. Eso, para más adelante, se los compartiré con muchísimo gusto. Pero esto es como un previo. Estuve en la primera temporada. Hay un anecdotario completo para que lo vean. Pero, ¿qué pasó después? Después de eso, llega obviamente la segunda temporada. Se me hizo una invitación para que yo tuviera una participación ahí estratégica dentro del show. No llegamos a un acuerdo económico ni tampoco de concepto. La verdad es que no estaba tan atractivo, ¿no? Yo, como ya había ganado, yo iba a tener una participación especial. No iba a concursar como tal. Entonces, eso me impedía, pues yo aspirar a tener una mejor remuneración, como fue en la primera temporada. Y lo que me ofrecían ahí de la granita era, la verdad, algo muy simbólico. Entonces dije, güey, si voy a ir y voy a estar ahí, que valga la pena todo el trabajo y que soy como el campeón defensor y demás. Y entonces, como que no llegamos nunca a un acuerdo. Muchas veces sucede en los programas que cuando te contactan, o sea, esto no fue con Eugenio, es lo que quiero decirles. No fue directamente con Eugenio Derbez. Eugenio es productor junto con Ben O'Dell, pero obviamente tienen que delegar tareas y hay diferentes departamentos para hacer la publicidad, para hacer la producción, para contratar al talento, para hacer el concepto creativo. Y entonces, pues, en la delegación de las tareas, las decisiones quedan en otras personas. Entonces, no llegamos a un acuerdo porque no había tanto interés, la verdad. O sea, como que no le echaban ni tantitas ganas como para que yo estuviera como que fue una idea al aire. Y nunca dijeron algo tan atractivo y, pues, no me llamó la atención y dije, pues, prefiero pasar y esperar a una oportunidad más chida donde pueda aportar de una forma mejor. Entonces, ni en cuestión de lana, ni en cuestión de concepto, me encantaba. Entonces, lo dejamos morir. Llegó esa segunda temporada, ganó, empataron en primer lugar Richie O'Farrell y Alex Fernández. Gané el 2018. 2019, Alex Fernández y Richie O'Farrell. 2020, se suspende por la pandemia. No hubo chance de grabar. Esto es totalmente un rumor y un choro mío. Yo sé, yo escuché que quisieron grabar y que cada vez que intentaban grabar, pues, salían positivos, salían casos positivos y, pues, se les caía la producción y por protocolos de sanidad dijeron, ¿saben qué? Nos vamos a echar el 2020 sin hacer nada. Ya estaba aprobado porque sí, las temporadas pasadas les ha ido cada vez mejor y entonces la tercera temporada estaba aprobadísima. El punto es que llega el momento en el que en el 2021 deciden, vamos pa' adelante, vamos a hacerlo y crearon una serie de protocolos muy cabrones para que pudieran grabar. Inventaron en el mundo una cosa que se le llama burbuja. ¿Qué es una burbuja? Es justamente, es una protección para que todo el alrededor de ese programa de televisión esté cubierto y protegido. ¿Qué significa esto? Que si grabas este día, te encierran en un hotel herméticamente, este, para que no tengas contacto con ninguna posibilidad de contagio durante todo el proyecto. No te dejan salir. Son varios días los que estás ahí metido y no solamente tú como talento, sino toda la producción se somete a esto que les estoy diciendo. Entonces, no solamente los que salimos a cuadros, sino los camarógrafos, los guionistas, los de producción. Entonces, durante la filmación de ese programa no pueden salir y no solamente eso. Antes, durante varios días antes o semanas antes, están encerrados en un hotel y durante meses antes empiezan a hacer pruebas de COVID paulatinamente. Te lo hacen un día, pasa un mes, te lo vuelven a hacer. Pasan 15 días, te lo vuelven a hacer. Pasan 8 días, te lo vuelven a hacer. Después es cada tercer día y después es diario. Así, así de cabrón, para que no falle nada, güey. Para que no haya posibilidad alguna de que se vaya a contagiar alguien. Por eso ya vieron concursantes que se lamieron unos a otros sin problema y con toda la confianza del mundo. Eso sucedió en la tercera temporada. ¿Por qué les digo esto? Porque justamente en el 2021 deciden hacerlo, pero estaban aprobados, yo supongo que estaban aprobados los dos presupuestos ya desde ese momento. Los de la tercera y los de la cuarta temporada. Entonces dijeron, de aquí somos, vamos a hacerlo ya. Y decidieron hacer esta burbujota para que toda la producción involucrada se aventara seguida la tercera y la cuarta temporada. Se aventaron el maratón de hacer la producción de la tercera y la cuarta simultáneamente. Hicieron como la selección del casting, la preproducción, etcétera, etcétera, para que llegaran y filmaran la tercera temporada y una semana después filmaran la cuarta temporada. Con todo lo que involucra. No solamente la grabación del programa como tal, sino las entrevistas, las dinámicas, todos estos materiales extras que están en el X-Ray, que es como un menú interactivo ahí en Amazon. Las cortinillas, toda una producción que tenía que hacer al respecto. En la tercera temporada fue de unos luchadores como de un ring. En la cuarta temporada donde estoy yo es como un concepto tipo Mario Kart, como de Go-Karts. Todo eso se realizó durante un periodo bastante corto e intenso. Y entonces, pues bueno, las cosas fueron un poco apresuradas porque así se tenían que hacer, ¿no? Porque era como que ya luz verde, vamos a hacerlo, entonces tenemos que cerrarlo todo ya. Primero me contactan y me dicen que se está filmando la tercera y la cuarta. No me querían para la tercera porque la tercera iba a ser igual que siempre. Sin embargo, la cuarta iba a tener una cosa distinta. Es una temporada de equipos, una temporada de parejas cómicas. ¿Eh? ¿Qué? ¿Ya lo viste, amor? O sea, entonces sí es tu carita, corazón. ¡Se huevo, mi vida! Te lo dije desde un principio. Y ¡boom! Cuando me dijeron eso dije, wey, pues qué chingón, qué padre. Si me están invitando a esto y si en algún momento participo, está bien chido de ya entrar al concepto que sea distinto, para no ir otra vez a lo mismo, wey. Históricamente, en los LOL del mundo, siempre le dan una segunda participación a alguien que haya tenido como un rollo como destacado, algo chingón, durante temporadas anteriores. Y bueno, pues fue el caso de Richo Jardes y el Diablito que repitieron en la segunda temporada. En la tercera temporada repitió nada más el Capi Pérez. Creo que debieron haber metido también por ahí a la mole, hubiera estado muy bueno porque todo mundo lo pedía, pero hay todavía más temporadas seguramente. Esperemos que lo involucren porque sí fue uno de los que nos quedamos con ganas de ver más. Y ahora, en la cuarta temporada, vamos a repetir dos de la primera, Alexis de Anda y yo. Y creo que hay justicia poética en esto porque pues Alexis, de todos los participantes del mundo mundial, creo que es la que menos ha durado en la casa. Entonces, sí se frustró, cabrón, me acuerdo en aquella ocasión, que llevó un chingo de cosas en una mochila y nunca pudo sacarle. Entonces, pues bueno, ahora tendrá su segunda oportunidad en esta cuarta temporada. Las risas quedan completamente prohibidas. Señoras, señores, llegó la hora de ponernos serios. ¿Qué otra cosa cambió? Esto está interesante y esto arregla un gran pedo que habían tenido cada vez menos, eso hay que decirlo. Las otras temporadas se trataba de no reírte y ganarte un millón de varos al último, el que no se haya reído. En esta cuarta temporada ya no existe, entre comillas, ese millón de pesos. ¿Por qué lo digo entre comillas? Porque sí existe, pero no te lo llevas tú. Se lo lleva una institución altruista que hayan elegido entre todos, ¿no? Todo el mundo hace una propuesta y llegan a un acuerdo para que quien gane se le vaya ese dinero a esa institución de manera altruista. Eso está bien chido. ¿Por qué? Porque además de que ayudas a otras personas, no se trata nada más de un ego individual, sino que te solidarizas con una causa. No solamente eso, te quitas justamente esa cuestión, todos los participantes se quitan esa cuestión del ego y de querer ganar a como del lugar. Fíjense qué cabrón, o sea, así es como yo lo concebí y creo que todos mis compañeros, todos los que estuvimos ahí, así lo vimos. No se trataba una cuestión de ego, de ganarte un varo, porque ya no existía ese varo, ya no existía ese dinero para tú ganártelo. Entonces, ¿qué pasa eso? Te quitas esa telaraña de competitividad que podría acarrear técnicas chafas y mediocres como el hecho de no participar, como no voy a decir nombres, pero ustedes los conocen y siempre los menciona. Gente que no fue a aportar nada, gente que nada más se concentraba y no tienen la culpa al 100% ellos, ¿no? Pero se concentraban ellos y no reírse. Era lo único que iban a hacer. No iban a aportar, no iban a hacer reír, no iban a echar desmadre, no iban a hacer un show. Esa ya era una cuestión profesional de cada uno de los que participaban. Eso está poca madre, porque aquí sí íbamos todos a hacer el mejor show que pudiéramos hacer, el mejor programa que pudiéramos hacer, aportar todo lo que pudiéramos hacer. No, no íbamos nada más a cumplir, sino realmente las personas que estuvimos en esta cuarta temporada, fuimos con el cometido de pasarnos la poca madre y de hacer dos tipos de dinámicos o de acciones que eran para tratar de hacer reír al de enfrente a tus compañeros que tenías ahí físicamente y otra, decías, güey, esto a lo mejor va a ser difícil que quiebre a alguien, pero a la gente le va a encantar. Entonces dijimos, vamos con ese cometido, por lo menos de mi parte y con las personas que estuve platicando. Eso queríamos, hacer el mejor show posible porque pues ya estaba, güey, ¿no? Todos los que estábamos ahí no íbamos a perder como tal algo, ni íbamos a ganar, si íbamos hasta la final, ni íbamos a ganar nada extra. Todos íbamos a aportar lo que teníamos. Y bueno, la selección de la gente que estuvo también me pareció algo muy chingón. Porque vuelvo a lo mismo, ¿cómo renovarse? Ya llevan tres temporadas y esta cuarta, neta, quien se haya encargado de la parte creativa, un aplauso, porque le pensaron y le fueron cambiando algunas cosas. Ya les dije unas cuantas, pero otra cosa que le cambiaron fue el target. La generación del talento involucrado que habían seleccionado en otras ocasiones, era como muy igual, ¿no? Como todos estandoperos y ya, o sea, el 90%, 95% estandoperos de la misma generación. Aparte, como hasta cuates eran todos, ¿no? La tercera temporada se caracterizó porque iban casi todos los de la peda, a excepción, y se ve muy claro, de Paco de Miguel. Cuando entra Paco de Miguel, o sea, que todos estaban así haciéndose un chingo de fiesta cada vez que entraba alguien. ¡Cada! Y entra Paco y todos. No sé si era como un miedo o como que no se llevaban tanto con él porque son de generaciones distintas. Paco es muy chavo, güey. Y era el güey que tenía más, bueno, junto con el Capi, era el güey que tenía más números, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que hicieron es agarrar generaciones más amplias. Otro error, entre comillas, que pudiera ser interpretado de esa forma es que cuando agarraron gente, digamos que de la comedia más tradicional, de los que tienen un chingo de tiempo haciendo comedia, como fue el caso de la primera temporada con Chupitos y en la segunda Gustavo Munguía, pues ellos se sintieron en algún momento totalmente desprotegidos y solos, ¿no? ¿Por qué? Porque se convirtió en un chiste local. Cada vez que ellos decían algo, era un chiste local para ellos y lo que decían los demás, pues también. Era un chiste local para los demás. Entonces no estaban tan integrados. Y yo no sé si eso obedeció para que en la tercera temporada no invitaran a nadie como de ese estilo, de esa generación. Pero ¿qué pasó en la cuarta? Nivelaron totalmente todos los targets. ¡Eso está chingón! Nivelaron los targets de edad y nivelaron los targets de estilos. Porque agarraron sí gente emergente del stand-up, como el caso de Carlita e Isabel. Y agarraron gente de esa generación de stand-up comedy, que los hemos visto cuatro mil veces en Comedy Central y en los bares de comedia desde hace ya varios años, como el caso de Ray y Alexis. Y agarraron a gente que no era precisamente stand-uperos, que se ha dedicado a dos tipos como Videgaray y Estaca, que son conductores de televisión pero que siempre han tenido en su ADN la comedia y que son conductores, que hacen radio y que hacen televisión. Y que aunque no se paren en un bar para hacer un stand-up, todos los días se paran frente a un micrófono y una cámara para intentar entretener a través del humor con las noticias y con las cosas random que ellos han participado durante todos estos años. Y también involucran a los de Guerra de chistes güey, al borrego Navaya, a casa sola, que tampoco son stand-operos, tampoco son como Videgaray y Estaca, sino son tipos que han explotado el elemento más básico de la comedia y el elemento más democrático de la comedia, que es un chiste, un chiste todo mundo lo puede decir, no importa cuántos años tengas, no importa de qué generación seas, no importa cuál sea tu código postal, todo mundo dice un chiste. Ahora sí que el chiste es saberlo contar y ellos han explotado el arte de contar chistes durante un chingo de tiempo. Se han convertido en parte de los mejores cuentachistes del país. Algunos han menospreciado ese arte. Tiene su gracia, tiene su onda, tiene su dificultad y los involucraron. ¿Y qué les puedo decir conmigo? Ya lo vieron. Yo no sé si les sorprendió o no, pero Platanito y yo hicimos equipo. Está poca madre. Algunas personas lo verán muy natural, decir claro, a huevo. Y otras personas dirán, no mames, que no se odiaban. Pues es parte de la dinámica que siempre hemos hecho el buen Sergio Verduzco, alias Platanito, y un servidor que hemos tenido este amor-odio en cámara, pero detrás de cámara siempre hay amor, ¿no? Siempre hay cariño, siempre hay respeto, siempre hay admiración y siempre hay buena onda entre nosotros. Entonces, hemos sobrevivido el tiempo, hemos sobrevivido programas de televisión, hemos sobrevivido Scorpios al volante, manchados, no tan manchados. Nos la hemos pasado muy bien Platanito y yo, pero no fue fácil, no fue fácil porque el primer acercamiento fue con mi carnal, ¿no? Obviamente, o sea, la pareja más natural que yo pudiera tener para hacer comedia, o con la que me conoció la gente en general, es con mi hermano, con el famosísimo Whatever Tomorrow. Pero, como se los dije hace rato, todas las cosas fueron saliendo muy, muy express y muy sobre la marcha. Me dicen, queremos que tú y Gabo entren y yo, güey, pues claro, a huevo, estaría poca amada, está bien chido, hablé con mi hermano y ya le dije, el proyecto le gusta y el hecho de estar conmigo, ya lo habían invitado otras veces, pero el hecho de estar conmigo creo que también involucra un grado más de seguridad para muchas personas, como no entrar solas, sino entrar en pareja. Entonces, cuando le digo, me comenta que pues está chido y está padre que entráramos juntos, porque, ojo, todavía no saben, a lo mejor todavía no saben todas las reglas, pero es en pareja y entonces, si ganan, gana la pareja, si pierde, pierde la pareja. O sea, no es como que uno la cague y el otro se salve, no. Si uno la caga, los dos se van y si uno acierta, los dos suben, me explico, los dos siguen conservándose y siguen haciendo puntos. Entonces, cuando se le digo a mi carnal, le gustó, también lo invitaron y demás, y cuando llegamos a lo de las fechas, ya valió mal, porque las fechas estaban muy encimadas. O sea, les estoy hablando de que esto lo grabamos hace un chingo, lo grabamos en las Olímpicos de Tokio, que estaban al mismo tiempo un chingo de eventos deportivos como la Eurocopa, la Copa América y la Copa de Oro. Yo fui a la Copa de Oro a un partido, al debut de la selección mexicana, pero mi hermano ya tenía un deal y un plan y todo ya arreglado para estar durante toda la Copa de Oro y se encimaba justamente con las grabaciones. Entonces, pues adiós, whatever tomorrow, en esta ocasión no lo vimos otra vez. A ver si se atreve más adelante, mi carnal. Pero bueno, entonces, eso me dejaba sin parejas. Y en esta ocasión ya se involucró más gente y ya hubo más interés de que yo estuviera. A pesar de que mi hermano no estaba, siempre estuvo como la prioridad de quererme invitar y de quererme involucrar en el proyecto. Les agradezco y me honra, cabrón. Y parte de ese interés fue que a pesar de que mi hermano no pudo y pudieron agarrar otra pareja, porque ustedes saben que hay un chingo de parejas, digamos que naturales en comedia actualmente. A pesar de eso, insistieron porque yo estuviera. A pesar de que no estuviera mi carnal. Eso estuvo bien padre. Gracias de nueva cuenta. Y entonces dijeron, ok, queremos que estés tú, ¿con quién vas a estar? Entonces parte de las cosas que yo les pedí, déjenme escoger a mí la pareja. Porque de repente empezaron a pelotear algunos nombres. No sé en qué están basados esos nombres que me querían poner. Deja tú que no me gustara su humor. Ni siquiera eran tanto humoristas, güey. No eran tanto comediantes o gente que se dedicara a hacer reír al 100%. Y yo les dije, no, o sea, ¿cómo te llevas con tal persona? Pues muy bien, güey, me queda increíble. Lo quiero o la quiero mucho, pero no me encanta para este proyecto participar con esa persona porque no creo que con esa persona pueda ganar y no creo que con esa persona podamos hacer un show chingón con estas características que tú me estás diciendo. Entonces déjame elegir a esa persona yo. Y se los estoy platicando muy abiertamente porque Platanito al final del día, en las entrevistas que hizo y demás, también estuvo bien padre esa parte que él dijo que ya lo habían invitado. De hecho así comenzó la plática con él cuando le empecé ahí como a sondear. Ya lo habían invitado y él había dicho que no por una u otra circunstancia. Pero a la hora que le compartí que yo quería entrar con él y que estaría chido que hiciéramos equipo, pues le encantó la idea y dijo que sí. Y él comentó en las diferentes entrevistas que la razón por la cual él dijo que sí era por estar conmigo. Eso estuvo bien padre, güey. Te lo agradezco también por esa confianza y esas ganas de echar desmadre y hacer equipo conmigo. Entonces, antes de llegar con Platanito, me puse a pensar quién sería la pareja ideal. Y sí me puse, con mi círculo cercano, me puse a sondear. Y muchos decían varios nombres, ¿no? Se repetían dos, tres nombres, o uno de esos nombres era Platanito. Y entonces yo tenía que llegar con opciones ahí con estos muchachos de Amazon como para ver quién podría ser. Porque algunas personas les aportaban y otras tantas no. O a lo mejor ya los habían buscado y ya habían dicho que no, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo les planteo las posibilidades, se los voy a decir así abiertamente, le hablé a tres personas. A Platanito, a Sid Vela, o sea, a Galaxia y a Facundo. A los tres ya los habían invitado en otras ocasiones, yo lo sé. Y los tres habían dicho que no. Por algunas circunstancias, ya los vuelvo a decir. Y de repente es un poco difícil que ellos sean suficientemente sinceros. Ellos y los demás que no voy a mencionar que también los han invitado. Puede ser que hayan dicho que no por dinero, que hayan dicho que no por que se encimaban fechas y otros compromisos, o que no porque no les gusta el concepto, slash, que se sienten inseguros en un concepto como este. Porque sí tiene su chiste, güey. No es tan fácil entrar a un lugar y exponerte así, exponer que estás haciendo cosas que no le dan risa a nadie, que no solamente se le están aguantando, sino que no están dando risa. Y entonces no tienes ese feedback del público y no tienes ese feedback de la persona que tienes a un lado para reírse. No tienes muchos elementos. Entonces sí causa mucha inseguridad para alguien que se dedica a tratar de entretener y a tratar de hacer reír estar en un concepto así, estar en un contexto de esta forma. Pero el hecho de tener alguien con quién hacer un ping-pong está bien chingón. Y le hablé a los tres y para no hacerles el cuento largo, a los tres les comenté más o menos lo mismo. Y el hecho de ponerle ese elemento extra de decirles, a ver, güey, vas conmigo. Yo voy a proponer algunas opciones y yo quiero que estés conmigo, güey. Y si ganamos, ganamos los dos. Y si perdemos, perdemos los dos. Si uno de los dos la caga, perdemos. Si uno de los dos hace las cosas chingón, ganamos los dos. Entonces le entras y me dijeron, sí. Gracias, mi querido Siduela. Gracias, Facundo. Los dos son de huevos. Ya le agradecía a Sergio. Y entonces ya la hora de seguir con las pláticas, de ver obviamente también las fechas y de ver los conceptos que estábamos proponiendo. Al final del día platiqué con Amazon Prime y la conclusión fue adelante. Hagámoslo con Platanito. Y entonces las posibilidades de hacer pareja con Platanito eran ya súper amplias porque con cada persona que a mí me hubiera tocado hubiera sido distinto. Pero lo que hago con Platanito es único porque tenemos un nivel de confianza cabronsísimo. Hablaré en primera persona. A mí me cae muy bien este cabrón. Lo quiero mucho y lo admiro cabrón. Yo creo que es uno de los comediantes más completos de este país y de los güeyes más cagados. Y que también rompió moldes del concepto de un payaso. Esa combinación entre la ternura que maneja y el nivel de humor negro que hace. Marcó historia, marcada historia por los siglos de los siglos. Y entonces todo lo que ha pasado lo ha forjado como profesional. Y además él tiene esa característica que varios de la casa tenían. Que no solamente es un estandopero que se aprende una rutina. Que justamente es la limitante de algunos de los que han participado. Que si les borras la rutina no saben cómo para dónde hacerse. Entonces Platanito tenía esa característica también extra de poder improvisar y de poder llevar cosas junto con él preparadas. Y de que ahí en la misma casa empezáramos a improvisar y hacer cosas distintas. Aprovecharnos de los elementos que nos dan. Aprovecharnos de los elementos que estaban ahí presentes. Creo que todas estas características que yo le estoy diciendo que aplaudo y admiro de Platano. El sentimiento es recíproco. También él me lo ha expresado en diferentes ocasiones y ahí en algunas entrevistas lo dijo. Entonces podíamos hacer un gran equipo y me lo dijo desde el principio. Si voy a entrar Alex es por ti. Gracias cabrón. Gracias de nueva cuenta. Y entonces entramos con todo y empezamos la planeación. Tuvimos una junta aquí. Empezamos a decir qué podemos hacer. Nos juntamos por teléfono, por Zoom. Mil formas para poder llegar a hacer un show chingón. Tenían unos trucos, pero tú una chingón, tú una culera y yo una chingón. Magia, magia, magia. Planeamos muchas cosas, güey. Algunas cosas nos las descartaron. Distinto a mi experiencia anterior, en la primera temporada, pues nadie me preguntó nada. Simplemente entré con lo que tenía, con los elementos que yo tenía en la cabeza y ya me puse a hacer cosas, ¿no? Supongo que a los demás, y se notó, también así los metieron. Dijeron la producción, bueno, si quieres te apoyamos en algo, te podemos producir lo que tú quieras, pero nos avisas. Ahí nos dices. Pero aquí fue una juntiza impresionante. Empezamos a platicar sobre las propuestas. Algunas cosas les gustaban a los de Amazon, otras no les entendían muy bien. Unas cosas que teníamos que mandarlas a producir con ellos y otras cosas nosotros las teníamos en nuestro día a día. Y entonces combinamos nuestros estilos, combinamos nuestros rolling gags y empezamos a hacer ahí un desmadre. Muy cagado, Plátano, ¿no, güey? A la hora de proponer. Una de las cosas que tenemos en dinámica, ¿Tatanito es broncudo? ¿Qué podremos decir? Pues no es broncudo, pero es bien rudo. O sea, está bien raro eso. Hemos visto que en sus programas de televisión y en algunas cosas que ha hecho ahí medio virales, sí se lleva bien pesado con la gente. Pero también conmigo, obviamente conmigo lo hemos hecho a niveles más grandes porque son más escandalosos, porque existe, eso se fue construyendo con el tiempo, pero casi desde el minuto cero existió una empatía, un rollo de darnos permiso para mancharnos el uno con el otro. Entonces, desde el primer video que hicimos, que nos estábamos desquemadreando, muchas personas pensaban que sí nos estábamos madreando de a de veras. Hasta nuestras esposas estaban así de, no mames, se van a romper nada, pero no nos pasó. Porque todo eso es con permiso el uno del otro y también nos vamos cuidando. Pareciera que es más fuerte lo que nos hacemos de lo que se ve, pero no, güey. O sea, ya sabemos hasta dónde. Yo no sé si tenga hermanos, Plátano, y les digo esto porque en algún momento me puse ahí a jugar medio pesado con el estaca, fuera de cuadro. Y me dijo Videgaray, Videgaray y el estaca, ya se los he platicado, son las primeras dos personas que hice un programa de televisión a nivel profesional. Cuando debuté en televisión estuve con ellos en un programa fijo. Entonces, estoy hablando del 2004, entonces me llevo muy bien con ellos. Y empezaba así como que empezara a jugar medio rudo con el estaca y Videgaray me dijo, aguas, güey, ¿por qué ese güey no tuvo hermanos? Entonces no sabe cómo llevarse. Y entonces justamente eso que tenemos entre hermanos, que sabemos hasta dónde, que jugamos pesado pero no a lastimarnos, eso tengo con el pinche Plátano, güey. Entonces me dice, güey, de las cosas más cagadas, ¿no? Desde el principio, me decía, pégame. Pero, o sea, si me vas a pegar de repente, hay una parte que dijimos que en algún momento de la casa yo le iba a pegar. Pero me decía, güey, si me das así, no se ve, güey, bien. Si me vas a dar, pégame bien, mira. Y se da una cachetada de pum. Con esta fuerza quiero que me des, yo puta madre, neta sí. A ver, güey, ahí te va. O sea, no le tiro a matar, güey, por si no le arranco la cabeza. No le tiro a matar, obviamente, pero sí le tiro con fuerza. Con la fuerza que yo sé que va a aguantar, que ya me dijo que va a aguantar, le calculo más o menos y moco. Y así está perfecto. Va, güey, no sé qué. Empezamos a hacer unas cosas. A ver, hicimos unas cosas tan subidas de tono. Unas cosas ni siquiera nos las aceptaron, pero otras las hicimos tan a la raya de subida de tono, que yo no sé si la van a dejar en edición, güey. Espero que lo dejen en edición. Por favor, porque está muy cagado. Está muy, muy cagado. Y esperemos que no se pongan flamencos los de Prime Video y que dejen todo. Porque sí, no les voy a hacer, no les voy a quemar nada de las sorpresas. Como se los digo, después, este es libre de spoilers, pero les haré otro después. Inclusive voy a invitar a Platanito para que platiquemos todo lo que pasó durante la casa. Y ya, comparemos lo que sí dejaron y lo que no dejaron. Al final de la temporada, yo creo que se los comparto. Pero sí, unas cosas manchadísimas. Lo que puedo decir es que, sin meterme en el otro anecdotario, que son las cosas que ya sucedieron durante, no sabíamos quién iba a estar, no sabíamos qué esperar. Pero cuando nos dimos cuenta de quiénes estaban, nos dio mucho gusto porque por lo menos seis de nosotros nos conocíamos muy bien. De los otros cuatro, yo nada más conocía a Alexis. Entonces, bueno, estos seis, que son Videgaray, Estaca, Casasola, Borrego, Platano y yo, ya nos llevábamos desde antes, ¿no? Entonces teníamos, todos los demás estuvieron en Telehit, wey, ahora pensando. En diferentes generaciones, ¿no? Videgaray, Estaca, prácticamente inauguraron junto con Cristóbal Colón, Telehit. Fueron compañeros de La Malincha. Y después ya vino en una etapa posterior, lo que hicieron en Guerra de Chistes y Platanito, con esta etapa de comedia que tenían mucho en Telehit. El punto es que nos llevábamos muy bien. Entre todos decidimos echarle un chingo de ganas para que quedara una temporada de poca madre. Y muchos secretos les voy a contar más adelante. Espero que les haya gustado todo este contexto de cómo llegamos hasta el punto del estreno de la serie. Y hagan sus apuestas, ¿quién creen que haya ganado? Está cabrón, la temporada pasada ganó Coco Celis, wey. ¿Tú vas con Videgaray? Ese wey no sabe quién ganó, no lo voy a decir. Pero sí lo voy a apuestar. Ganó Coco Celis, wey, la temporada pasada. O sea, y ganó Richie y Alex Fernández la antepasada. Eso quiere decir que, bueno, la antepasada era como... Sí, la estadística podríamos pensar que sí ganaban ellos, ¿no? Pero con Coco Celis la estadística estaba totalmente en su contra. Entonces, en esta, ¿quién creen ustedes que haya ganado? ¿Qué pareja? Díganme ustedes, ¿quién piensan que ganó? Y más adelante invitaremos aquí a este mismo silloncito, al Verdusco, a Sergio, a Platanito, para que entre los dos les platiquemos todas las cosas que sucedieron y cómo nos íbamos sintiendo. Y no mames, hay unas cosas muy cagadas, porque no solamente pasaron cosas dentro de la casa, sino también a la hora de grabar en los go-karts. Hubo hasta un accidente, caro. No mames. Lo bueno es que ya habíamos grabado, entonces ya quien muriera no había tanto, pero... Ya les platicaremos más adelante. Yo soy Alex Motiel, espero que les haya gustado este anecdotario. Suscríbanse, compartan este video, vean el programa y... Apoyen al equipo de Peluche en la Estuche con Chúfame los Huevos y Pásenla Chido y nos vemos en el cine. Bye, síganme en las redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!